Este video ha sido posible gracias a EA Creator Network Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Susim y este es un nuevo episodio de Reto Celebrity Legacy Estamos aquí en el festival de romance con nuestro querido Evan y Silo Ellos han decidido venir para acá para, bueno, por qué no, probar suerte en el amor Es decir, ver si ellos están hechos el uno para el otro Ellos creen que sí, pero vamos a ver qué es lo que le va a decir el gurú del amor Yo la verdad no lo sé, yo espero que sí, tengo muchas esperanzas Me encantaría que esta relación siguiera hasta el fin de sus días, la verdad Pero tengo un poquito de miedo, si le soy sincera Vamos, oh my god, tengo miedo Solicitar conocimientos o no, pero es que yo no quiero solicitar Quiero más bien que me diga Señora, por favor, me puede decir Qué es lo que está pasando con mi relación actual Vamos a ver, vamos a ver No podemos preguntar sobre relación actual Me parece raro De verdad Me parece muy raro que no podamos preguntar Aurelio, ya estamos en el festival Si quieres te vienes en este momento Los dos han estado pensando Tal vez en dar el siguiente paso Pero siente que todavía están como Apenas empezando a realmente conocerse Convivir en este momento El amor se encuentra muchas veces donde menos lo esperas Ok, vamos a presentarnos A ver si nos puede decir sobre la relación actual Porque no sé qué está pasando Ok, por lo visto no puedo preguntarle nada Señora, no sé qué va a hacer Pero aparentemente quiere coquetear conmigo Así que no Vamos para acá Entonces No sé por qué simplemente no quiere Darnos consejos de amor Ni nada por el estilo Bueno, vamos a Vamos a besarnos aquí Voy a decirle Bueno, no importa realmente lo que nos depare el futuro Espero que simplemente Podamos estar juntos A ver, hacer ñiriyiki con Evan Ok Expresar devoción a alguien Estamos muy enamorados De verdad Me encanta eso Propuesta de matrimonio No Como les dije Ellos apenas están como explorando Conociéndose más a fondo Y sí, claro que sí Lo han pensado Por separado Pero creo que todavía Todavía no se atreve Siquiera a hablarlo Mostrarse amigable Creo que sí Vamos a lanzar pétalos Oh, miren Están mal De verdad Vamos a tomar un refresco frutal Chispeante Tampoco nos vamos a volver locos Hoy es sábado Mañana vamos a irnos a Chestnut Ridge Porque queremos ir a visitar A Lam Y a la pequeña Sabrina Bueno, ya no tan pequeña Ya es una adolescente No lo puedo creer De verdad No puedo creer que sea una adolescente Así que vamos a esperar nuestros tragos Estamos como muy enamorados La vibra Nos encanta El festival Evan Está pensando En el futuro En lo que Les depara A él y a Silvia Pero quieren tomarse las cosas con calma Vamos a ver Cómo Cómo sale todo A ver Estamos sin cómodos Ah, porque tenemos frío Bueno, creo que nos podríamos Cambiar de atuendo Tal vez Ponernos algo un poco más Abrigado Si está siendo Frío Hemos regresado De el festival Y nos sentimos Como muy seguros Así que Vamos a pasar Un tiempito juntos Y descansar Y dormir Oh my god Yiki Yiki sin protección Ok Este Tengo miedo Mire, que no la debe No la teme Vamos a seguir en la cama Me voy a arrepentir de esto Espero que no Pero bueno Eso va a servir a ellos Para que aprendan Esperemos que no pase nada Señores Ya no sé qué acabo de hacer Es que yo también A veces me busco Los problemas con los sí De verdad sea Esperemos que no pase nada Por favor Crucemos los dedos Para que esta niña No pase nada No pase nada Por favor Pero bueno Vamos a seguir Mañana vamos a visitar Cessna Ridge Yo la verdad Tengo miedo de lo que vaya a pasar Pero Vamos a pensar Que todo va a salir bien Que esto fue Una decisión De último momento Fue una tontada Fue una tontada Un error Un momento de pasión Una locura Era un momento de pasión Esperemos que no se convierta En un bebé Esta locura Pero bueno Vamos a perder Entonces el día de mañana Para ir a Cessna Ridge Silvia se despertó temprano Luego de la noche De pasión Con locura Y decidió Hacerse una prueba De embarazo Porque miren No puede Con el estrés De ver Que pasó Ella confía mucho En sus métodos Ella se está cuidando También Así que Ok Perfecto No hemos quedado En estado Vamos a ver Oh no Esta triste Tengo ocasiones Ampliar una familia Puede ser más difícil De lo que se espera Ok Yo creo que le vamos A decir A Evan Vamos a contar Sobre La prueba De embarazo Que salió Negativa Creo que Es muy importante Vamos a decirle Cariño Todo está bien No estoy embarazada Ok Vamos a ver Creo que Evan Se siente También como Ok Están tristes Los dos ¿Qué es esto? Los dos quieren tener Un bebé En estos momentos Yo pensé Que él lo quería Right now Es neutral Con respecto A tener hijos Ok Esto Esto es nuevo Vamos a preguntar Si quiere Si quiere Tener hijos Esto Esto realmente El El episodio pasado No quería Pero creo que Las cosas están cambiando Para ello Me gustaría Tener hijos Ok Yo creo que Podríamos dar Un paso Muy importante En nuestra relación Y decir que Podríamos dejar De usar protección Al menos Del lado De Evan Y yo creo Que eso Es muy importante Para ellos Significa Que están Comprometidos Del uno Con el otro Y que confían Eso no quiere decir Que van a buscar Un bebé Activamente En estos momentos Evan sabe Que no puede Va A terminar El primer Simestre Y va a empezar El último Y tiene muchas cosas Y un bebé Ahorita Implica Demasiados gastos Demasiada logística Que no pueden En estos momentos Manejar Además Silvia Bueno Silvia está un poco triste Pero yo creo que Ya al final Lo va a entender Yo creo que Vamos a recoger Nuestras cosas Y nos vamos a ir A pasar el día En Chestnut Beach Con la tía Lam Y la pequeña No tan pequeña Sabrina Y vamos a conocer Un poco Sobre este mundo Ok Ya hemos llegado Aquí A la pequeña casita De Lam Ella vive Aquí Con Sabrina Ay que cuchitura Mira que tenemos Aquí No me acuerdo Como se llama El No sé El chico Con el que se ve Solán Para dar los celos A Archie Mira tiene la foto De Archie Aquí Ok Este Weird Ya va Tú me estás diciendo Que esta niña Está embarazada No, no puede ser No Dígame Dígame que esto Es No, ya va Ya va señores Ya va Ok No, no, no Ok Perdón Pensé que estaba embarazada Se veía Tiene una barriga Y toda rara A mí ya me iba a dar algo No puede ser ¿Qué Archie va a ser abuelo? No, no, no Sabrina no es así Sabrina tiene Espero Enfocada en su futuro A ver Vamos a hablar entonces Con Lam Vamos a Preguntar por la comunidad Sabrina le está comentando También a Silvia Que le gustaría También mudarse A la ciudad Pero que No conoce a nadie Primero tiene que Terminar de estudiar Y bueno Son muchas cosas Muchas cosas Obviamente Que Silvia Le diría Que mira Yo también Tuve mucho miedo Lo bueno es que O sea Ya Archie Estaba viviendo allá Cuando quieras venir A visitar Somuchino Eres bienvenida De quedarte Con nosotros Así sea En el sofá No tenemos una cama Extra Pero te puedes quedar Acá Si quieres Algunos días A mí me encantaría Que Archie Se tome Una foto Con Lam Y con Sabrina Quisiera tener Esta clase De recuerdos Con ellos No sé Tal vez ir a tomar Algo Ir a comer Algo En el bar O algo así No nos vamos A tomar una foto Hello Hello Ok perfecto Creo que vamos A ir entonces Al bar A ver Lam Y Sabrina Si Vamos a irnos Al bar Vamos a conocer Un poco más Sobre Chasno A ver Tenemos aquí El bar Tenemos Si creo Que nos vamos A ir aquí A tomar algo A comer algo A conocer A alguna gente Tratar de Ser sociables Porque Creo que Estoy confundiendo Mucho Archie Con Evan Por alguna razón O Evan Con Archie En este caso Ok Vamos entonces A pedir algo Vamos a pedir comida Una tabla de quesos Y embutidos Y vamos a pedir bebida Será agua con gas Porque Está Sabrina Y Sabrina Puede beber Ok Estamos tristes Sentimientos heridos Por quien Por Sabrina No puede ser Por Sabrina Para ver No mira Tenemos buena compatibilidad Somos conocidas De Lam Y Ok Será de Archie Si estamos dolidas Por que Por que Que habrá pasado No entiendo Me parece muy raro A ver Archie Cariño Por que tu no vas Al baño Mi no entender Ve al baño Antes de que te hagas Pis pis Acá No tengo ni idea De por qué Silvia está dolida Con Evan Pero Evan está tratando De hacer todo lo posible Como Para que ella Este bien A ver Osamu y Noe Hola Evan Estaba pensando De conocer mejor A Amy Nakagawa Si claro Deberías conocerlo Por supuesto Nuestra querida Lam Y Sabrina Se fueron Tenían cosas Que hacer En el rancho Nos vamos a quedar Un ratito acá Pero luego Nos vamos a devolver A Samuchino Porque mañana Evan Tiene Las clases Y No queremos Perderlos Porque creo que tenemos Los exámenes finales Entonces Nos vamos a quedar Un ratito Y nos vamos a devolver Es un nuevo día Hemos regresado De Chesnove Ridge Y Evan Ya se fue A presentar Sus exámenes Finales De este Primer Simestre Creo que sí Creo que es Su primer simestre Y tiene sueño O sea Oh my god Es el último día De clase Tenemos varios Exámenes Por hacer Por lo que Tenemos muchas cosas No vamos a tener De verdad Nada de tiempo Nuestra querida Silvia Ella está Aquí De alguna u otra manera Disfrutando Del paisaje Aprovechando Las cosas Que le da El barrio De Samuchino Acaba de pintar Un cuadro Y creo que la vamos A vender A coleccionista Esto Esto es algo Que me llama Un poco la atención Porque Evan No quiere No quiere estar En el candelero No quiere ser Famoso Pero Silvia No es que le desagrade Para nada Es más Ella quiere ser Reconocida Por su trabajo Por lo que Tal vez Vamos a tener Como un pequeño Conflicto Aquí Al menos Que no haya Ningún problema Con Evan Eso lo vamos A tener Que hablar Con nuestro Querido Amorcito Primero voy a agarrar Unos cuantos Cartelitos Por acá Porque miren No hay nada De malo Con hacer Algo de Dinerito Extra Así que Vamos a buscar Mientras Evan Está Presentando Los exámenes Me gustaría Aprovechar Salir hoy Celebrar Bueno Tenemos que ver Cómo sale Evan En los exámenes Eso es algo Que me preocupa Un poquito Pero Vamos a Esperar Creo que Él tiene A ver Que nos está Llamando Evan Gracias por Sugerirme Que quedarse Con Amy Lo hemos Pasado Genial Ah Perfecto Ok Ya Evan Está Presentando Creo que Su Ah no Super Último Examen Oh my Y tenemos Sueño Espero De verdad Que lo Logremos Porque No ha sido Para nada Fácil Silvia De verdad Que está Sumamente Inspirada Tenemos Que vender Tres Cuadros A Coleccionistas O A la Galería De Arte Y acabar Tres Cuadros Emocionales Ok Creo que Si Creo que Si lo Vamos a Lograr Estamos Ganando Muy buen Dinero También Por las Regalías De Evan Eso También me Tiene como Muy emocionada Porque Estamos Construyendo Como Un Fondo Para Tres 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 Saber Que Puedo Regresar Para La Casa Pero Eso Implica Tener Que Vivir Otra Vez Con Petunia Y Yo Creo Que Silvia No Se Lleva Muy Bien Con Petunia La Verdad Así Que No Se Que Que Es Lo Que No Se Lleva Para Nada Bien Para Nada Aunque Tenemos Una Compatibilidad Buena No Es Una Sin Grata Para Nosotros Sobre Todo Por El De Que Trata Muy Mal A Evan Entonces No Se No Se Que Pensar En Este En Este Caso No Se Cual Va Ser La Decisión Que Ellos Al Final Van A Tomar Son Cosas Que Tenemos Que Decidir Creo Que La Próxima Semana Que Es Cuando Evan Se Gradúa Vamos A Enmarcar El Lienzo Y Vamos A Vender A Coleccionista Perfecto Yo Creo Que Ya Vamos A Parar De Construir Me Gustaría A Ver Me Construir Este Mural No Se Si Podrán Podemos Podemos Trabajar En Con Con Así Así Miren Si Podemos Trabajar En Con 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 Que Genial Podemos Hacer Amistades Así Aunque Esta Chica Es Un Adolescente Miren Vamos A Presentarnos Nada Más Por Con Con Conocerla Oh Miren Quedó Muy Bonito Ok Señor Cartero Todo Bien Este Que Hace Usted Acá Vamos A Presentarnos De Forma Amistosa Usted Se le perdió Algo Necesita El baño O algo Así Por El estilo Porque No No Entiendo Se puede Ir Cuando Quiera Me Yo Just Go Away Ok Gracias Vamos A Entonces Aprovechar Vamos A pagar La factura Y Vamos A revisar El correo Basura Evan Oh My Gap Tiene Dentro De Ya Terminamos Dos Días Veinte Días Ah Perfecto Si Vamos A tomarnos Una Sistita Creo Que lo Necesitamos De verdad Estamos Cansados Y Tenemos Hambre Y Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Esperar A ver Cómo Nos Fue Vamos A hacer Un cazo A la Parrilla Vamos A preparar El almuerzo Para cuando Evan Se Despierte Los Los Dos Están Esperando Muy Ensociamente La Llegada De Las Notas De Evan Y Silvia La Verdad Es Que Tiene Como Algunas Preguntas Que Hacerle A Evan Sobre Todo El De Tal Vez Decirle Que Que Piensa Él Sobre Tener Un Futuro Juntos Ok Miren Evan Está Pensando En Matrimonio Bueno A menos En Compromiso Pero Quiere Que Silvia Quiere Que Le Confirme Esa Idea Y Evan Obviamente Si Mi amor Claro Que Yo He Pensado En Todo Eso Vamos A Susurrar Sobre Tener Porque Nos Vamos A Esperar Las Notas No Vamos A Pedirle Obviamente Matrimonio En Estos Momentos A Silvia No Estamos Como Todavía Listos Llamo Para Charlar Mira Tío No Tenemos Que Hacerle Un Una Visita Archie Por Supuesto Tenemos Que Visitar A Varias Personas Pero Primero Tenemos Que Esperar A Ver Que Dice Aquí Coger De Nuestra Nuestra Alma Gemela Silvia Se Está Dando Cuenta De Que Le Gusta La Intimidad Física Yo Creo Que Si Definitivamente Creo Que Vamos A Hacer Te Quiero Mucho Malabro Que Seamos Almas Gemelas Estaramos Juntos Por Siempre Oh Oh My God Ok Necesito Darme un atracón De esa comida Gracieta Pegajosa Y de Mala Para La Salud Que Solo Tiene Festival No Vamos A A Menos No Por Ahora Vamos A Celebrar Aquí Con Silvia Falta Como Media Hora Para Que Nos Lleguen Las Notas Estamos Muy Nerviosos Queremos Ver Como Salimos Estamos Extremadamente Coquetos Yo Creo Que Nos Vamos A Dar Un Vuel Antes De Salir Porque Si Vamos A Al Festival De Las Trastadas Pero Queremos Primero Que Nos Lleguen Creo Que Es Aquí Mismo No Si Mira No Tenemos Que Ir Muy Lejos De Verdad No Tenemos Que Señoras Importante Vamos A Cepillarnos Por Acá Los Dientes Y En Pocos Minutos Ok Sobre Alto Sobre Alto Sobre Alto Si Nos Queremos Matricular Para Otro Simestre Si Claro Que Si Si Nos Matricularon Ok Si Eva No Va Poder Salir Bueno Podríamos Podríamos Salir Un Ratito Nada Más Y Eva Va A Tener Que Pasar Toda La Noche Oh My Literatura De Ficción O No Si Definitivamente De En Casa Ganamos 40 Simuliones Ok Bueno Mira La Verdad Es que Yo Creo Que Tal Silvia Si Podría Ir Es Más Vamos A Pararnos Y Vamos A Cambiarnos Está Haciendo Calor Por Lo Que Vamos A Ponernos Nuestro Atuendo De Verano Vamos A Ir Al Baño Vamos A Cepillar Los Dientes Silvia Cuando Quieras Te Puedes Parar De Verdad A Ver Como Estamos Con Esa Relación Con Evan A Ver A Ver Estamos Escaptichados Amor Profundo Si Ya Hemos Llegado A Amor Profundo Pero Evan Todavía No Ok Evan Todavía No Siente Amor Profundo Hacia Ok Me Da Un Poquito De Miedo Pero Bueno No Vamos A Como A Darle Muchas Vueltas A Esto Evan Tiene Mucha Tarea Que Hacer La Verdad Y Para ver Cariño Tienes Que Despertarte Ok Vamos A Darnos Una Ducha Fría Vamos A Cepillar Los Dientes Y Vamos A Usar Y Nos Vamos A Ir Ay Mira Le Compramos Algo Aquí A Evan Cierto Y No Se Lo Vamos A Dar Después Vamos A Ir A Aquí Al Festival De Las Estras Taz Bueno Es que Ya Lo Tenemos Acá Vamos A Invitar A A ver Nosotros Tenemos Como Amistades Tenemos A Nuestro Yo No Sé Yo Creo Que Él Es Hermano Bueno Mira Podemos Invitar Oh No Saben Que Vamos A Nosotros Vamos A Tratar De Hacer Amistades Porque Yo Siento Que Silvia No Conoce Casi Nadie Acá Así Que Nos Vamos Unir A Los Guasones Bueno Podremos Hacer 500 Simoleones Claro Que Si Mira Marte Rico Y Vamos A Presentarnos Y También Tenemos Ok No Jugando Al Vudú Ok Esto se quedó pegado Aquí Genial Hola ¿Cómo Estás? Mucho gusto Ok Nos dejó Hablando Oh Miren Nos parece Encantadora Ok Marta Yo creo Que le pareció Súper Encantadora A ver Tenemos A Julia El Curie Vamos A Presentarnos También Acá Y Tenemos Carlos Lápida Ok Somos Esbromista Ay Si Vamos A conocer A toda Esta Gente Ok También Le pareció Julia Le pareció Encantadora Ok Que veo Como Muchos Corazoncitos Por allá Con Corazoncitos Por acá No sé Qué Pensar A ver José Muñoz Y Tenemos Anin Buma Ok Es muy Bonita Esta Así Ok Llegamos Ganado 500 Simoleones Ya El festival Está Por terminar Evan Se lo perdió Porque Evan Está estudiando Lo más importante Para él En estos momentos Además de Silvia En su universidad Silvia Conoció A bastantes Personas Eso Me alegra Bastante Conoció Hasta Su vecina Y Tommy Y creo Que Podríamos Podríamos Invitar Algunos Cuantos No sé Si Mañana Podríamos Hacer Tal vez Una comida O algo Así Por el estilo Creo que Nos vamos Primero A regresar A casa Y dejar Que Evan Estudie Oh my god Y bueno Tenemos que llamar Al blomero Señor Vamos a Quejarnos Con la casera Para que nos ayude A acomodar Todo esto Si Definitivamente Yo creo Que mañana Vamos a invitar Algunas personas Acá Mientras Evan Va a clase Y así Comenzar a trabajar Bonitas amistades Porque Quiero que Silvia No No se encierre Nada más En este apartamento Venda pinturas Sino también Que tenga una vida Social Mientras Evan Termina la universidad Silvia Se ha despertado Y se ha despertado No asistiendose Como muy bien Piensa Que es la bebida Pero Que se tomó ayer Pero De todas maneras Vamos a hacer una prueba De embarazo Para descartar Porque Me da miedo No estamos listos No estamos listos Para esto Pero bueno Vamos a ver Vamos a esperar aquí Que la niña Se digne a terminar De limpiar En la mano Tengo miedo Señores Tengo demasiado miedo Porque yo no sé Cómo va A reaccionar Evan Vamos a ver Vamos a ver Será Será Espero que no Esperemos que no Señores No No puede ser Silvia está embarazada No Oh my god No puede ser Ok Silvia Silvia está emocionada Silvia quiere tener A un bebé Ahora No sé Cómo Deberíamos Decírselo A Evan Bueno Yo creo que Lo mejor Que podemos Decirle Es de una vez Compartir Noticias Evan Cariño Mi amor Evan Me tengo que ir Podemos hablar Más tarde Evan se va A clase Le dejó Le dejó Las ganas Y las palabras En la boca Sin Ok Debemos extraer El D.U.I Ok Tenemos que Ok Vamos a Vamos a vestirnos Oh my god Está haciendo calor Así que nos vamos a poner En verano Una ropita Ligera Tenemos hambre Creo que primero Vamos a Comer algo Y luego De que comamos Vamos a ir Al médico A ver Evan Evan tiene clase Todo el día O es nada más Un par de clases Y ya En clase Martes 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 Ok Si tiene tres clases O sea Toda la mañana Va a estar ocupado O sea No va a ser Sino hasta la tarde Que le digamos A él Oh my god Este Dejar de usar Un Eh Si Tenemos que Ir a quitarnos El aparato Ok Eh Oh my god Lo estoy un poco nerviosa No sé cómo va a actuar Evan Yo la verdad No tengo ni idea La última vez que revisé Él estaba neutral A la idea De tener hijos Eh Ahora no sé No sé qué pensar Eh Es La última El último semestre De Evan Y el bebé Va a llegar justamente En este caos Ok Este A ver Fallo de protección médico Eh Volver a lo natural Estamos muy felices Eso sí Bueno Al menos Silvia Está muy centrada Sabe qué es lo que quiere Eh Está muy feliz Ella siente en estos momentos Que es como Bueno Tal vez Esto es lo que Me hacía falta Como para Estar completamente feliz En San Muchino Eh Vamos a averiguarlo Porque la La realidad es que Es que no sabe No sabe qué hacer Eh Vamos a Este Oh my god Yo estoy como Un poquito nerviosa Para ellos Eh Consultar El foro de padres Vamos a buscar Cómo decirle Eh A un papá Que estamos embarazadas Eh De verdad que Silvia Está un poquito Nerviosa Con eso Eh Bueno mira Hemos ganado habilidad Uno de Eh Habilidad parental Y Evan se volvió A ir a clase Oh my god Bueno esta es la última clase Evan Evan además viene Deja algo Y se va otra vez Ok Será que tenemos antojo Ya tan temprano Ay no es que tenemos hambre Ok O sea no estamos tan mal De dinero Pero es que Estamos viviendo En un lugar Muy chiquitico Con grandes problemas Eh De tuberías De ratones De cucarachas Y la verdad No es como que El mejor lugar Para tener un bebé Pero esto es lo que hay Señores Eh Ok Nos sentimos mal Aparte de eso Lo bueno es que Tenemos como náuseas No tenemos como Ganas de vomitar Eh Oh my god Tenemos que Ir a comprar algo Para bebé Definir preferencias Ok Ir a clases de parto Ok Reflexiones Es que le gustaría La verdad Es que le gustaría Cualquiera Una niña Un niño No es algo Con lo que Piensen mucho Nada más Quiere un niño Que sea feliz Eh Que Que puedan amar Independientemente De lo que Lo que vayan a tener Ok Ya Evan llegó A casa Creo que primero Vamos a ir al baño Vaya a ser que Evan Se vaya a hacer pis pis Mientras esté Eh Pedir salir Interés romántico Hablar de los miedos Relacionados a la muerte Oh my god Ok Ya ha llegado El momento No lo vamos a Alargar más Eh Evan Estoy embarazada Ok Evan lo tomó Demasiado bien Si Que genial A ver Llamo por informarte De que el abuelo De tu amigo De tu tataraprimo Segundo Ha fallecido Y que por algún motivo Te deja un herencia En la fortuna inmensa Ok Vamos a ver Dinerito Lo quiero ya Muy bien Ahora que es aceptado Tengo que informarte Que solo recibirás el dinero Si te casas En un plazo de 7 días Ok Nos tenemos que casar Dentro de 7 días Perfecto Eh Este Vamos a ver Eh Preguntar Preguntar sobre El embarazo Ah no no Me gustaría Algo Sabe Un abrazo Amoroso Eh Podríamos Eh Abrazar la barriguita Sabe Que ella se sienta Eh Muy Muy amada Eh Ok Fe El en universo Ay Que belleza Me hace muy feliz Ver a Evan Así El hecho de que no haya tenido eso Y que nunca haya experimentado Como realmente El amor De De una madre O de un padre Si quiera De verdad Es que Verlo así Me hace muy feliz Y la verdad Eh Creen Si Lo único que está un poquito tenso Porque tiene que pedir el matrimonio Eh A Silvia A Silvia Pero bueno O sea A ver Que tenemos aquí Eh Todo está bien La pareja de Silvia se tomó bastante bien la noticia del embarazo Están abiertos a tener hijos Y les complace compartir esta apariencia Ok Ok Me parece muy bien Estoy muy contenta Eh Tenemos Tenemos tareas pendientes Si Ciertamente Tenemos tareas pendientes Pero Vamos a aprovechar Y yo creo que sería bueno Hacer un pequeño viaje Y visitar la familia Eh De Silvia Y llevarle La noticia Y entregarles la noticia De que van a ser abuelos Y tal vez Si nos da chancecito Eh Visitar la oportunidad También Ok Ya llegamos a la casa De la familia Eh De Silvia En donde Estará la mamá Me gustaría poder decirle A ella primero Pero aparentemente Como que No hay nadie Ok Bueno Le diremos Entonces Primero A nuestro hermano Eh Claro que sí Vamos a Pedir comida Antojada No Salud reproductiva No Eh Vamos a decirle Eh Querido hermano Espero que estés bien Te tengo una noticia Eh Quería ver Eh En donde está Mamá Pero bueno Eh A ver Fijar Ah Mírala Ella está acá Bueno Nuestro hermano Se va a enterar primero Vamos a compartir Noticias con Mamá También Ok Y mire Papá está acá también Menos mal Todos están acá Eh Mamá Te tengo una noticia Este Eh He venido acá Con Eva Eh Bueno Estoy embarazada Me acabo de enterar Y quise compartir La noticia Con ustedes Ok Su mamá Está un poco Asustada Por ella Eh Nos falta Decirle Entonces A papá Oh my god Compartir la gran noticia De que van a ser Abuelitos Ok El papá Así como que Eh ¿Qué pasa? Y que bueno Vas a ser abuelito Estoy embarazada Ok El papá también está Un poco asustado Está feliz Pero está asustado Eh Eva Eh Vamos a ir a la casa De Petunia Ya que le dijimos Aquí a la familia Venimos a hacer como O sea Un viaje cortico Chiquitico Avisarles a la familia Eh Queríamos visitar A cada uno de ellos Así que Vamos a visitar a Petunia Luego Le vamos a decir a Archie Le vamos a decir a Lam Eh Creo que A ellos Tal vez los vamos a invitar Eh A la casa Para Para decirles Eh Ok Vamos a tocar aquí la puerta Eh No podemos Son accesos restringidos Hasta que se establece una relación Con un miembro De la unidad doméstica Ah Ok Ok Eh Bueno Miren Eh No podemos hacer nada Porque Petunia dijo Eh Nadie entra a mi propiedad Ni siquiera a mi hijo Ok Eh Disculpen Bueno Nos tenemos que regresar Silica Mi amor No te preocupes Todo va a salir bien Vamos a empezar nuestra propia familia Eh Vamos a irnos nuevamente a casa Vamos a agarrar el tren de regreso Para que tú vayas a tu trabajo Eh Y luego Bueno Invitamos a tu mamá Junto a tu tío Y a tu tía Lam Eh Para darles la noticia No hay ningún problema Ok Ya estamos aquí En la fiesta De generación De generación De revelación de sexo Eh Nuestra querida Eh Silvia se puso sus lentes Eh Ella piensa que es un niño Pero vamos a esperar Vamos a esperar Eh Que lleguen los invitados La verdad Es que todo esto fue sumamente Eh Sobre la marcha Eh Más bien queremos como Eh Invitar Eh Que esté toda nuestra familia Acá Eso es lo que queremos Vamos a preparar una comida sencilla Eh Queremos O sea Queríamos invitar Realmente Eh A A A nuestras madres Eh Vamos a hacer unos pastelitos Nada más Eh Evan Que es el que tiene Eh Más experiencia Aquí en cuanto a la cocina Mientras Silvia Eh Ya va Eh Bueno Revelando aquí Eh No intimidad física No señores Vamos a compartir Eh Gran noticia Eh Que estamos embarazadas Eh Que realmente fue por eso Que ustedes vinieron No es ninguna broma Eh Si estoy embarazada Ah Miren nuestra vecina Eh Me aburro Eh Claro Vamos a compartir Gran noticia A nuestra vecina Vamos a decirle Y claro Te puedes quedar Ok Betuna Como que Este Que es todo esto Para esto Me llamaron Eh Vamos a compartir También gran noticia A ver que nos está llamando Elena Eh Elena Estamos en una festa En estos momentos Cariño Pero Ese es otro pendiente Que tenemos Visitar a nuestra Hermanita Lo más probable Es que va a crecer Mientras Eh Estamos aquí Para ver Take a guess Ok Vamos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que piensa Evan Ok Niño Niña Eh Está dividida la situación La situación está Eh Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo sale esto Evan piensa que es una niña Ok Ok Yo creo que nos vamos a esperar más Y vamos a cortar El pastel Oh my god Silvia cree que es niño Y Evan cree que es niña Eh Ok Vamos a Vamos a cortarlo pues Señores Ustedes todos están atravesados Por favor Ok Petunia está molesta Petunia se fue molesta Ok Vamos a Oh my god Qué emoción Qué emoción Y que vamos a ver Qué vamos a tener Eh Vamos a tener una niña Vamos a tener un niño Oh my god Qué cosita tan hermosa Me encanta Me encanta Qué vamos a tener Qué vamos a tener Rosado Azul Ajá Rosado Vamos a tener una niña Sí Ay Qué belleza Me encanta Yeah Sí Vamos a comer Vamos a comer Todos ahora Vamos a tener Una nenita Qué emoción Estoy emocionada Por ellos De verdad Archie ya llegó Ok Sabrina como que le gusta A alguien Pero no estoy segura Quién Están muy felices De verdad El hecho de que vayamos A tener una nena Eh Una nena Salta de los montes No lo puedo creer Eh Están muy felices De verdad O sea Tenemos muchas cosas Que hacer Eh Al menos La mayoría De las personas Que nos conocen Están felices Eh Por lo visto Eh Petunia No Pero vamos a terminar Esta fiesta acá Porque Eh Tenemos muchas cosas Por hacer Y la verdad Es que Muy poco tiempo Es un nuevo día Y hemos decidido Venir a hacernos Un ultrasonido Para saber Cómo está Todo Eh Silvia Está un poquito Eh Enfurecida Por así decirlo Eh Vecinos ruidosos Y además de que Bueno Tenemos cambios De humor Pero aquí estamos Queremos ver A nuestra Pequeña Princesita Ya vamos a tener Una niña Falta muy poco Realmente Y además de eso Vamos a visitar A Petunia Porque Ha estado llamando A A A Iván Ya le iba a decir A Archie Este Y Y Y Archie Archie No Evan Evan Quiere ver Qué es lo que pasa Porque lo está Fastidiando mucho Entonces Eh Le dijo a Silvia Quédate tú mejor En la casa Que yo voy a ir A ver A mi mamá Ok Aparentemente Todo está bien Con la pequeña Todavía no tenemos Un nombre No hemos pensado Absolutamente En nada Queremos un nombre Eh Tal vez Diferente Ah no No sé Vamos a ver Qué Qué nos vamos a conseguir Así que De aquí nos vamos a ir A casita Y Evan Se va a ir A la casa De su mamá Evan ya se encuentra En la casa De su madre Y él la verdad Está como Un poco Incómodo Acá Petunia está Muy triste Porque acaba De recibir La noticia De que Alejandro Eh Se murió Intentó Dar un abrazo A Evan Y mira No está funcionando Así que Bueno Qué va a hacer Ella Le va a gritar Le va a decir Cómo es posible Que hayas dejado Embarazada A esa chica No te importa Absolutamente Nada Eh Tus estudios Yo no te crié Para eso Y además Y como que Tú no me criaste Para nada Así de sencillo Nunca estuviste presente Tú no tienes Tú no tienes La moral No tienes moral Para decirme Eh Que Tengo Que tengo Qué es lo que tengo O no tengo Qué hacer Y ella simplemente No lo entiende Ella nada más piensa Yo te di un techo Yo te pagué Tus estudios Eh Te di comida Qué más necesitas De mí Y Evan Y qué bueno Que hubiese sido Una madre presente Y ahora Que está sola Eh ¿Quieres De alguna u otra manera Decirme Qué hacer Petunia Le está diciendo Esta chica No me gusta Para ti Y Evan Que no voy a permitir Que hables así De ella Ella es el amor De mi vida La madre De mi hija Y Petunia Y que Mira Vamos a solucionar esto Si quieres Yo te transfiero Dinero A tu cuenta Eh O le transfiero A ella Y que ella Se haga cargado De esa niña Y tú continúa Con tus estudios Y Evan Simplemente No puede creer Nada De lo que está pasando No puede creer Que Petunia Se esté comportando De esa manera Pensaba Que podía estar feliz O dejas a Silvia Y regresas a la casa O olvídate De esta casa Y Evan Que estaría Muy muy feliz De olvidarme Para siempre De esta casa Y de ti Luego de La reunión Eh Súper incómoda Que tuvo Evan Con Petunia Ha decidido Preparar Una sorpresa Para la querida Silvia Y es que Evan Nada más Esta conversación Con Petunia Hizo que Simplemente Decidiera Pedirle matrimonio A Silva Quiere ir En contra A su madre Pero más Que en contra A su madre Quiere Que Silvia Sienta Que va a poder Contar con él Que quiera Pasar el resto De su vida Con ella No faltan Muy pocos días Para terminar La universidad Y siente Que es el momento Perfecto Además de que Muy pronto Va a llegar La beba Evan está Aprovechando Que Silvia Anda por fuera Haciendo algunas Cositas Y está preparando Todo Porque quiere Que este sea Un momento Especial Entre los dos Ya que Silvia Está acá La estamos esperando Afuera Le queremos Dar un abrazo Amoroso Además de Darle Por supuesto Un besito Susurrarle Cosas Echarle Entre brazos Silvia Así como Ok Estás muy Amoroso ¿Qué te pasa? Decirle Vamos a charlar Acá Silvia Como Ok ¿Qué es Todo esto? Y bueno Evan le está diciendo Me di cuenta Que no quiero Simplemente Seguir esperando Vamos a ser Muy pronto Una familia Eres mi alma Gemela Tienes mi corazón Y creo que Ha llegado el momento De dar el siguiente paso A nuestra relación ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Dijo que sé! ¡Qué emoción! Miren esa cosita ¡Oh my God! Silvia Por favor Vamos entonces A disfrutar aquí La comida Que preparó Evan ¡Oh my God! Nos vamos a casar Vamos a comer Ok En el piso Interesante Tenemos hambre Y tenemos sueño Yo creo que Deberíamos aprovechar A ver ¿Qué dice esto? Already in love Ok Ya estamos enamoradas De nuestra Bebecita Y estamos Sumamente coquetos Ok Bueno Y tenemos que llamar Al casero Porque Oh my God Tenemos un serio Problema de olores Vamos a De una vez Vamos a llamar Al casero Nos vamos a pasar Una noche Aquí Oliendo Las cosas Feas Que tiene este apartamento Ok Los dos están Muy felices Están muy coquetos Me encanta Que les haya ordenado Esta hermosa mesa Se hayan sentado En el sofá Bueno Voy a guardar El pastel de carne Porque tenemos Que guardar Suficiente comida Porque vamos a estar Como locos Con el bebé Cuando llegue Que por cierto ¿Cuándo va a llegar? Creo que va a llegar En cualquier momento Sí señor Parto inminente Pero Definitivamente Este parto Lo vamos a ver En el próximo episodio Del reto Celebrity Legacy Recuerda que Si te gustó Por favor Dale like Déjame tu comentario Y suscríbete Si aún no lo has hecho Espero que estés Disfrutando De este episodio Mi nombre es Y sim Nos vemos Nos escuchamos Muy pronto Bye bye